Gran cantidad de hectáreas son consumidas por el juego en el sector de las partes altas de las montañas de Buenos Aires de Punta Arenas. Los lugares más afectados son el sector de Santa María en el distrito de Brunca, la Reserva Dúrica, Ojarra, Santa Marta y Escaleras. Los fuertes vientos que se presentan hacen que las llamas se propaguen con más fuerza. Se ha estado trabajando conjuntamente con otras instituciones como Apoducto, la Municipalidad, el SINAC y grupos organizados de voluntarios y brigadas de las asociaciones de desarrollo de Ojarra. El problema que tuvimos esencialmente en un primer momento fue que rompieron los famosos nortes o vientos muy fuertes, muy fuertes, que impidieron el avance del trabajo de control y extinción de los incendios. Se trabajó primeramente en cinco sectores, que fue Sabana Oca, la Cuenca Media del río Seibo, un lugar conocido como Escaleras, el Cerro Dúrica y la Fila Santa María. En los bomberos mantienen vigilancia principalmente en el Cerro Dúrica para evitar que el juego llegue al Parque Internacional Amistad. En el Cerro Dúrica tenemos una brigada ahí que está monitoreando, debido a que es inaccesible una parte de ese sector y estará la brigada ahí para informar en caso de que mismo se propague. En este momento, hasta hoy, se han quemado 2.650 hectáreas. El Parque Internacional de la Amistad no se ha visto afectado en ningún momento. De hecho, se está trabajando para que el juego no llegue al parque y obviamente no afecte tampoco las propiedades privadas de Chile. Precisamente como reconocimiento se realizaron varios sobrevuelos, con el fin de conocer más a fondo la afectación en estas propiedades privadas. Algunas partes como el Cerro Dúrica es una de las partes más complicadas debido a la distancia y la inaccesibilidad. Ahí se duran, digamos, del puesto que tenemos ubicado en el sector de La Piedra, son aproximadamente 4 horas caminando. De ahí se monta un puesto avanzado y de ahí a ese puesto avanzado, el incendio es una hora, hora y media aproximadamente.